3, 2, graba. Bueno amigos, desde la Bogotá Rural los estamos invitando al carnaval canábico 17 y 18 de mayo. Del parque Sumapaz al parque nacional 17 y 18 de mayo, no se les olvide, porque así como hay que cuidar el páramo, también tenemos que cuidar la planta, la planta no solo para fumar, hay que cuidarla y sacarla de la estima, que son plantas prohibidas e ilícitas, los esperamos. 17 y 18 de mayo, campamento, desde las 10 de la mañana salimos en marcha a la plaza de Bolívar. Lleva tu porro y tu carpa.